Lenguas indígenas logran sobrevivir en México a pesar de las adversidades. En México, 7.364.645 personas de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6% de la población total hasta la actualidad. De acuerdo al INEGI, las más habladas son náhuatl, mazateco, maya, mixteco, otomí y celtal. Las entidades donde sus habitantes hablan más lenguas indígenas son Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche. Sin embargo, este 14 de febrero, el movimiento de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la Ciudad de México advirtió que la mitad de las lenguas maternas podría desaparecer por el bajo presupuesto destinado al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ya que el monto asignado para este 2023 es de $64.696.287. Esta institución se encarga de proteger, preservar y promocionar las lenguas indígenas en un contexto de respeto. Incluso recopiló información especializada en el tema y definió 68 lenguas en total en todo el país. Y quienes las hablan están protegidos por leyes que buscan integrarlo sin discriminación a la sociedad. Soy Cintia López, yo influyo.